Este es Ramón Ávila, la apuntó a Fenómeno, va Carlos, que mío, que bien Ávila. Muy bien, ¿sabés por qué? Porque primero protegió la pelota y la defendió con su cuerpo. Mientras tanto iba llevando... Uy, 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 uy. Algo pasó, Mariano. Sí, sí, la pierna del jugador, ¿no? Sí, están preocupados. Se agarraron todo la cabeza. Gabarini también. Se están agarrando todo la cabeza. Aquí vemos. Ah, se le quebró el tobillo. Se quebró el tobillo, fractura de tobillo. No sé si quedó enganchado en el suelo. Ah, no, es tremendo la imagen. Rodríguez está despidiendo, lo veo. No sé si no es Rodríguez. Ahí está, fíjate cómo le queda el pie casi en un ángulo de 90 grados. Parece que Rodríguez es el 3, ¿eh? Mirá, muy bien la gente de boca aplaudiendo al joven. No... No sé si se le va a hacer aquí. No sé si es el agua, va a la vida.